El pensamiento es un rambero, es pensamiento rebelde, óptimo, 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 positivo. Buen voltaje y amor, vaganería total, pensamiento prósico caribe, óptimo, 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 positivo. Buen voltaje, man, alegría na' más, pensamiento óptimo, positivo, óptimo, óptimo, positivo. Buen voltaje y amor, alegría total. Buen voltaje y amor, alegría na' más. Pensamiento prósico caribe, pensamiento prósico caribe, óptimo, 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 positivo. Buen voltaje y amor, alegría na' más, pensamiento óptimo, positivo, óptimo, 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 positivo. Óptimo, 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 positivo. Buen voltaje y amor, alegría total. Buen voltaje y amor, vaganería total. Buen voltaje y amor, vaganería total.